hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal psico máster qué tal amigos el día de hoy te quiero brindar esta información importante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos la información gira en torno a lo siguiente el día de hoy se ha registrado un terremoto de magnitud 6.4 en el país de croacia se menciona que la magnitud de este terremoto ha dejado lamentablemente pérdidas humanas alrededor de seis fallecidos se han registrado por el momento en el país de croacia y también se ha registrado una gran destrucción en la localidad de petrinja se manifiesta que el epicentro de este terremoto de magnitud 6.4 se dio en la localidad de petrinja y sus alrededores se vieron gravemente afectados por el terremoto que llegó inclusive a sentirse en los países vecinos se menciona también que alrededor de 20 mil residentes se preparan para pasar la noche afuera de sus domicilios por temor a posibles réplicas además cerca de 20 personas fueron hospitalizadas incluidas dos personas en estado crítico informó el canal regional n1 es así amigos que el día de hoy entonces ha ocurrido un terremoto de magnitud 6.4 en el país de croacia lamentablemente si se han registrado pérdidas humanas y también se han registrado destrucciones materiales en la localidad de petrinja es así amigos que también el día de hoy volviendo al plano local aquí en el perú se han registrado tres movimientos sísmicos que a continuación el instituto geofísico del perú ha pasado a detallar como se menciona hace aproximadamente 22 horas se registró lo que viene a ser un movimiento sísmico de magnitud 4.0 en la región de moquegua para ser más exactos se dio como referencia a 104 kilómetros al sur de hilo en la zona de hilo moquegua asimismo también amigos hace 19 horas en instituto geofísico del perú ha reportado que el día de hoy también hubo un movimiento sísmico de magnitud 4.0 en lo que viene a ser la zona de chala carabel y arequipa se tiene como referencia que este sismo ocurrió a 38 kilómetros al sur oeste de chala en la zona de carabel carabel y arequipa finalmente amigos hace ocho minutos el instituto geofísico del perú ha reportado también un sismo de magnitud 4.0 en esta oportunidad se ha dado en la zona de rioja san martín en nueva cajamarca se tiene como referencia que se ha dado a 40 kilómetros al norte de nueva cajamarca en la zona de rioja san martín bueno amigos esa era la información que queríamos brindarle el día de hoy más información estaremos comunicando en los siguientes vídeos cuídense mucho nos vemos comunicando en los siguientes vídeos